Bien, en este video vamos a ver como utilizar JSON Web Token con Flask Si nunca has utilizado JSON Web Token, no te preocupes, lo vamos a ver en este video Así que, comencemos Bien, para esto lo que voy a hacer es crear un entorno virtual Para esto decimos aquí, virtualen y el nombre de la carpeta Una vez creado, lo que vamos a hacer es activarlo Una vez activado, lo que vamos a hacer es crear aquí un archivo llamado main.py Y aquí vamos a crear el servidor Pero para esto lo que vamos a hacer es instalar las dependencias Vamos a instalar flask python-dot-m Esto lo que va a hacer es cargar las variables de entorno Y luego vamos a instalar pyjwt Que nos va a servir para utilizar JSON Web Token con Python Hay diferentes módulos, pero este vamos a utilizar Bien, una vez instalado, lo que vamos a hacer es crear un servidor de Flask Ahora lo que vamos a hacer es crear un archivo para tener nuestras funciones de JSON Web Token Una función va a escribir el token y la otra va a validar Así que para esto vamos a decir aquí, function-jsonweb-token.py Ahora vamos a decir, de jsonweb-token vamos a importar su función llamada encode Ahora vamos a crear una función que se va a llamar write-token Esta función va a recibir el data y este va a ser de tipo diccionario Ahora vamos a llamar encode y esa función recibe el payload que es la información que vamos a encriptar Ya se lo vamos a pasar, luego recibe el key que es el valor que vamos a utilizar para que él pueda encriptar esa información Por ejemplo aquí le podemos pasar cualquier valor y por medio de ese valor él va a crear ese token Así que ya se lo vamos a pasar aquí, vamos a crear aquí un archivo llamado .en Y aquí vamos a decir que se va a llamar secret y aquí le podemos pasar cualquier valor Ahora ese valor se lo vamos a pasar aquí, vamos a decir de os vamos a importar su función llamada getM Y ahora llamamos aquí a getM Y aquí le pasamos el nombre de la variable, en este caso se llama secret Y luego recibe algoritm, en este caso por defecto recibe este que vemos acá Que es el más común que se llama hs256 Así que vamos a pasárselo Y aquí ya tenemos el token, así que vamos a guardarle una variable Y ahora vamos a retornar aquí, vamos a decir token.encode Y aquí le decimos utf-8 Ahora vamos a pasarle el payload Y aquí le vamos a decir asterisco asterisco data En este caso si tú vienes de javascript es como si utilizaras el split operator Que dijera aquí tres puntos y data En este caso como estamos en python vamos a decir asterisco asterisco y le pasamos data Ahora vamos a pasarle el tiempo de vida, en este caso vamos a decir aquí exp Que viene de expiración y luego le pasamos el tiempo Así que para nosotros tener el tiempo vamos a crear aquí una función que se va a llamar expire-date Y aquí vamos a recibir los días que queremos que dure ese token Ahora voy a traerme aquí la fecha actual Para eso decimos aquí de daytime Vamos a importar su función del mismo nombre llamado daytime Ahora vamos a decir daytime.now que eso nos trae la fecha actual Y ahora lo vamos a voltar aquí en una variable llamada now Y ahora vamos a decir de la fecha actual Vamos a pasarle aquí con una función llamada timeDelta Vamos a decirle de la fecha actual Vamos a pasarte los días que nos pase aquí la función Por ejemplo si nos pasan dos días sería la fecha actual más dos días Así que eso es lo que va a durar nuestro token Así que vamos a decir aquí new date Y ahora vamos a retornar esa nueva fecha Ahora vamos a llamarla acá Vamos a decir expire-date Y aquí le pasamos los días En este caso le voy a pasar dos Y ahí ya tenemos nuestra función para escribir el token Ahora vamos a crear una función para validar Así que vamos a decir aquí validate-token Y esa función va a recibir aquí el token Y si queremos mostrar la salida Esto va a ser importante cuando lo veamos después Cuando utilicemos la ruta Así que para esto vamos a decir aquí Output En este caso por defecto va a estar en false Así que vamos a utilizar aquí excepciones Y aquí vamos a utilizar su función De jsecret-token llamada decode Ahora decode lo vamos a llamar aquí Y vamos a hacer una condicional Vamos a decir Si el output está en true Lo que vamos a hacer es retornar esa salida Vamos a decir aquí decode Y aquí recibe el token Y luego recibe la llave y el tipo de algoritmo En este caso se lo vamos a pasar lo que tenemos acá Pero acá no es algoritmo Sino es algorithms con S Ya que aquí le podemos pasar una tupla Con los diferentes tipos de algoritmo En este caso solo le vamos a pasar uno Y aquí lo tenemos ya Ahora si no queremos retornar esa salida Pues es fácil Vamos a colocar esa funcionalidad aquí Y ahí lo tenemos Ahora vamos a utilizar excepciones Para esto vamos a decir aquí De jsonweb-token Vamos a importar Excepciones Y aquí vamos a decir De las excepciones Punto decode error Por ejemplo si el usuario nos pasa Un valor no válido Por ejemplo nos pasa un texto Algo que no tenga nada que ver con un token Pues vamos a retornar aquí En la excepción de code error Y para esto yo aquí ya tengo la salida La voy a colocar Y vamos a retornar aquí un json Que diga invalid token Y vemos aquí que utilizamos jsonify Así que vamos a importarlo Esto viene de flask Y ahí ya lo tenemos Ahora vamos a utilizar otra excepción Y aquí vamos a decir Expire signature error Esta salida la va a retornar Pues como lo dice su nombre Si el token ha expirado Así que yo aquí ya tengo la salida Y aquí vamos a enviar un mensaje Que diga token expirado Y ahí ya lo tenemos Dos funciones fáciles Y ya estamos listos Para crear nuestras rutas Ahora nosotros no queremos tener Las rutas en el archivo principal Para esto lo que vamos a hacer Es crear una carpeta Llamada routes Y adentro vamos a crear Un archivo llamado Out.py Ahora aquí vamos a tener Las rutas Que sean referentes a out Por ejemplo vamos a crear Un endpoint Que se va a llamar Logging Y ese endpoint Vamos a autenticarnos Precisamente Y nos va a devolver el token Así que para esto Vamos a utilizar La clase llamada Blueprint Esta viene de Flask Así que vamos a importarla Y aquí vamos a decir Blueprint Y aquí recibe el nombre En este caso se va a llamar Routes-out Y aquí luego le pasamos El name Y ahora vamos a colocar Esa variable Con el mismo nombre Que le colocamos acá Y ahora vamos a agregar Una ruta Para eso vamos a decir aquí Del decorador Y el nombre que le colocamos acá Este caso se llama Routes-out Vamos a decir Routes Y aquí le colocamos El nombre En este caso se va a llamar Blueprint Logging Y luego le colocamos El método En este caso El método va a ser De tipo post Y aquí vamos a traer Las entradas del usuario Que sería Usuario y contraseña Para esto vamos a importar Aquí de request Y aquí vamos a decir Request. Y eso nos devuelve La información Así lo voy a guardar En esta tutorial La llamada Data Como ya lo había dicho No vamos a utilizar Ninguna base de datos Y aquí por ejemplo Vamos a decir Data En su campo llamado Username Es igual A Nelson Hernández Por ejemplo Lo que vamos a hacer Es crear ese token Ahora vamos a importar Esa función Que crea el token Para esto decimos Del archivo Function Jwt Vamos a importar Su función Como lo habíamos creado acá Se llama WriteToken Y esa función WriteToken Pues recibe El data Caso contrario Vamos a devolver Aquí un else Y vamos a decir Jsonify Y aquí le vamos a pasar El mensaje En este caso Es aquí entre comillas Vamos a decir Message Y va a decir aquí User Not Found Ahora Una vez que tenemos Esa respuesta Vamos a abordarla aquí En una variable Llamada Response Y aquí a Response Le vamos a pasar Un status code Y aquí vamos a devolver Un 404 De que no es el control De su usuario Ahora vamos a retornar aquí Y decimos Response Ahora Antes de probar Lo que vamos a hacer Es cargar las variables De entorno Para esto Lo que vamos a hacer Es en el main.py Vamos a decir De Dot end Vamos a utilizar Su función Llamada Load.end Y load.end Lo vamos a ejecutar aquí Antes de correr El servidor Y ahí ya lo tenemos Ahora vamos A recargar el servidor Y ahora aquí en Postman Vamos a decirle Que vamos a utilizar El verbo post Y aquí vamos a apuntar Al localhost 4000 Y ahora decimos Barra API Barra login Y ahora aquí en Body Le vamos a dar La opción raw Y aquí donde dice text Le vamos a dar En JSON Ahora vamos a enviarle Un JSON Y va a contener El username En este caso Como lo habíamos colocado En la condicional Va a ser Nelson Hernández Luego aquí En el password Le vamos a decir Que va a ser cualquiera En este caso Le voy a enviar Un 1, 2, 3, 4 Vamos a darle a send Y como vemos Ya tenemos el token Ahora lo que vamos a hacer Es crear el endpoint Para verificar ese token Y ahora vamos a crear Ese endpoint Para eso Vamos a decir aquí El decorador Routes out Vamos a utilizar Su método Llamado route Y aquí le vamos a decir Barra verify Barra token Y aquí podemos utilizar El verbo post En este caso La voy a dejar como get Y ahora vamos a decir aquí Esta función Se va a llamar Verify No vamos a recibir Tengo un argumento Y ahora Vamos a obtener el token Para eso Lo que vamos a hacer Es decir De request Vamos a obtenerlo De las cabeceras Y está en el campo Authorization Ahora Si nosotros Pintamos ese token Vamos a imprimirlo aquí Vamos a ver que pasa Y aquí vamos a decir Http Dos puntos Localhost Y aquí vamos a decir Verify Barra token Y ahora aquí en authorization Le vamos a dar En Beater token Y aquí le vamos a enviar Ese token Para esto Voy a crear otro token Y aquí lo pegamos Ahora vamos a darle Aquí en send Y aquí nos dice Que no estamos reteniendo nada Y es porque Exactamente eso Estamos haciendo Solo estamos imprimiendo El token Y aquí como vemos Nos trae Dos palabras Nos trae Beater Espacio Y el nombre del token Así que nosotros Solo queremos obtener El token Para esto Lo que vamos a hacer Es hacer un split Vamos a decir Cuando hay un espacio Que si lo hay acá Como vemos acá Y lo que va a hacer Split Es darnos un array Así que nosotros Queremos la posición 1 Así que le decimos Aquí 1 Y es donde vuelve El token En este caso Ya no lo voy a imprimir Sino que lo voy a guardar Aquí en una variable Llamada token Ahora Una vez que obtenemos El token Vamos a importar Aquí la función Llamada Validate token Y ahora vamos a decir Aquí return Y le pasamos La función Y esta función Recibe el token Ahora También queremos Que nos muestre La salida En este caso Le vamos a decir Output True Y ahí ya lo tenemos Ahora Lo que vamos a hacer Es Generar un nuevo token Ahora se lo pasamos Y le voy a dar en Zen Y como vemos Ya nos está respondiendo El payload Que es la información Que habíamos secretado Anteriormente Aquí en el login Bien Ahora lo que vamos a hacer Es crear una ruta Protegida Esa ruta Nos va a devolver Usuarios de GitHub Pero para acceder A ese contenido El usuario O el cliente Deberá pasarnos Ese token Para esto Vamos a decir Aquí Users Users Y un bajo Github Va a ser igual A blueprint Y aquí le voy a colocar Este mismo nombre Y luego Le pasamos aquí El name Ahora vamos a crear La ruta Para esto vamos a decir Desde el decorador User Guión bajo Github Vamos a utilizar Su método Route Ahora una vez Que ya tenemos La función Lo que vamos a hacer Es registrarlo acá Pero vamos a importar Aquí Vamos a decir De la carpeta Routs Del archivo User Guión bajo Github Vamos a importar El blueprint Que se llama User Github Y aquí se lo posamos Ahora vamos a probar Vamos a levantar De nuevo el servidor Y ahora aquí En postman Vamos a decir De localhost Barra API Y aquí le vamos a decir Github Barra users Y aquí le vamos a dar De tipo post Y aquí en el body Vamos a seleccionar Row Y le vamos a dar De tipo json Ahora Vamos a pasarle aquí El country Y aquí en este caso Va a ser el salvador Vamos a darle En send Y como vemos acá Ya nos está trayendo La respuesta Vemos acá Todas las propiedades Que tiene Del usuario Vemos el avatar Los followers Los gist Etc Así que lo que vamos a hacer Es crear un middleware Para que solo los usuarios Con token Puedan acceder A esa formación Así que vamos a decir aquí Desde el corredor User Y un bajo Github Vamos a utilizar aquí Before request Que significa Antes de una petición Así que vamos a crear aquí Una función Que va a decir Por ejemplo Verify Y un bajo Token Y un bajo Middleware Ahora Ahora esta función No va a recibir Ningún argumento Pero aquí vamos a obtener El token Y lo vamos a hacer De la misma forma Que lo estábamos haciendo En esa función Aquí obtenemos El token Y ahora lo mismo Vamos a validar Para eso vamos a decir De function JSON.goldtoken Vamos a importar Su función llamada ValidateToken Ahora ValidateToken Como ya sabemos Recibe el token Ahora aquí podemos pasarle Que si queremos la salida Pero en este caso No lo vamos a hacer Porque por ejemplo Si nosotros Retornamos aquí Un hola Esa función Se ejecuta Antes de llegar A la petición Por lo que si nosotros Retornamos un valor acá Lo que va a hacer Es de que ya no va a pasar Por esta función Y como nosotros queremos De que si Sale todo bien Pues que Vaya la siguiente función Así que no lo vamos a colocar Va a retornar Una salida Si nosotros Obtenemos un error Ahí si nosotros Queremos que Si nos retornen Por ejemplo Si el token Está inválido O el token Ha expirado En este caso Si el token Está bien Pues queremos Que pase A la siguiente función Así que en este caso Le podemos dejar aquí El output En false Y vamos a probar Vamos a darle aquí Ascent Y como vemos Tenemos un error Y es porque No le estamos pasando El token Así que vamos a pasárselo Y aquí decimos Builder token Vamos a generar un token Vamos a darle aquí En send Ahora este token Lo copiamos Y aquí lo vamos a pegar Ahora vamos a darle aquí En send Y como vemos Ya estamos trayendo El contenido Así que si te gustó Este video Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Desarrolladores Que quieran aprender Más sobre flash Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias!